Hola a todos, bienvenidos a Un Bocado. Estamos en la Plaza General San Martín, Ciudad de Mendoza. Soy Romy Terranova. Yo soy Nacho Molina y les traigo una fritata de salchicha parrillera y tomate. No se la pierdan. Vamos a arrancar, muy fácil. Sartén al fuego caliente y tengo acá salchicha parrillera que podemos reemplazarlo con chorizo. Exactamente. ¿Qué voy a hacer para la salchicha parrillera? Voy a cortarla en unos pedacitos más o menos de unos 5 centímetros. Bien. Y vamos a ponernos a dorar esto bien en la sartén. Sartén caliente vamos a ir entonces con aceite de oliva. Tengo aceite de oliva laur y vamos a dorar estas salchichitas. Bien. Verduras que van a acompañar esta fritata, tengo puerro. Sí, al puerro lo vamos a cortar con una española finita. Perfecto. Y a esto también le vamos a sumar, por supuesto, mi ingrediente preferido que es el ajo. Vamos con el ajo. Le voy a sacar acá dos dientitos, Romy. ¿Cómo te gusta? ¿Querés que lo pongamos entero, machacado? Y después, sí, machacado entero. Me encantó. Bueno, mientras vos vas picando el ajito, debo el momento de tomar algo rico, ¿no? Perfecto. Y para eso, mire lo que te traje acá. Este trapiche me da ya blend. Espectacular. Salud. Sin ching. Estamos vueltas a esta salchichita bien dorada. Vamos con el puerro, que lo vamos a agregar entonces, Romy, con la salchichita. ¿Eh? Le vamos a agregar un poquito de sal también para que empiece a sudar. Y mientras... El ajo machacado. Y ahora vamos a agregarle tomates, ¿sí? Tomatitos cherry, sí, que simplemente voy a cortarlos así por la mitad. Bueno, y cuando ya vemos, Romy, que el puerro se empieza a sudar, ¿sí? Por la sal. Vamos a agregarle los tomatitos. Vamos con los tomates. ¿Vamos? Tomatito y acá vamos a agregar dos ingredientes, ¿sí? Para que se cocine por lo menos unos 10, 15 minutos. Que son hongos secos, Romy. Que tengo acá hongos de pino, podríamos reemplazar por hongos también frescos. Sí. Voy a agregar un poquito nada más, que esto le va a dar un buen sabor. Están secos, pero se van a hidratar con el mismo líquido. Y tengo acá unos papines. ¿Querés que te los corte un poquito? Los papines los vamos a partir, exacto, a la mitad. Y vamos a agregarlo. ¿Qué le vamos a poner de líquido? Un poco de vino. No tinto también, ¿sí? Y ahora a esperarlo. A esperarlo. Bueno, Romy, después de unos 15, 20 minutos que se cocina bien la papa, ya está listo. Fíjate cómo el hongo también ya se empezó a hidratar. Así que voy a picar un poquito de perejil para agregarle al final del plato. Y yo mirá lo que elegí. Estas riquísimas aceitunas negras de Durán. Buenísimo. Que le van a quedar espectacular. Listo, Romy, para emplatar. Qué rico, me encantó. Me encantó. Nacho, me encantó este plato. Riquísimo, fácil, ideal. Para comerlo de un bocado. Salud. Chin, chin. Salud. Estás en el 7. Serrón. Salud.